Hoy cumplimos 16 años y es un día muy importante para nosotros, muy importante para ustedes. Es un día en que realizamos nuestro sueño. Es un día bonito. Un, dos, tres. Vaya. Vaya. De palo, parrumba, te cambio a ti, así. Vaya repete aquí. De palo, parrumba, te cambio a ti, así. Vaya repete aquí. La amistad cuando se da no se devuelve, mejorando el sentimiento que aconsejo. Y no me explico por qué tú piensas así de mí. Si jamás pienso mal yo de ti. De palo, parrumba, te cambio a ti. De palo, parrumba, te cambio a ti. De palo, parrumba, te cambio a ti Así, pa' que respete aquí De palo, parrumba, te cambio a ti Así, pa' que respete aquí La amistad cuando se da no se vuelve Mejorando el sentimiento, te aconsejo Y no me entigo porque tú piensas así de mí Si jamás pienso mal yo de ti Palo, parrumba, te cambio a ti Agüita Si somos guerreros de palo, parrumba 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 Que yo no sé por qué piensas más de mí Si yo nunca pienso más de ti Si somos guerreros de palo, parrumba Vengo completamente guarachando Y te lo digo solamente para ti Si somos guerreros de palo, parrumba Si somos guerreros de palo, parrumba Si somos guerreros de palo, parrumba Con Felipe Aguayo, con Tobregón y César Vega Vengo vacilando en la rumba Si somos guerreros de palo, parrumba Que palo, parrumba, parrumba Que palo, parrumba Si somos guerreros de palo, parrumba Si es herida, no se compra Que nada, nada, no, tampoco se vende nunca Somos guerreros de palo, parrumba Vengo yo completamente guarachando Con Jorge Catro, mamá ¡Agua! ¡Jorge Catro! ¡Jorge Catro! ¡Jorge Catro! ¡Jorge Catro! ¡Jorge Catro! No te equivoques, Jorge Castro 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 No te equivoques, Jorge Castro